Estamos en el puerto de San Isidro, esta es la parte de la parquización, estamos entre la cabecera del puerto que está culminando la parte de la obra del parque y el albardón, es decir, la protección que tiene todo el bajo de San Isidro de la zona urbana. Los chicos, en este caso los chicos de San Juan el Precursor, lo que están haciendo con nosotros, con el área de parques y paseos, con el área de urbanismo y demás, con el área de espacio público, están participando de la plantación, están plantando espinillos, que es el árbol autóctono, así que tiene un sentido piola, que es el de que los chicos recuerden cuáles son los lugares donde participaron la plantación, le pondrán nombre a los árboles, buscarán cuál es el modo en el que ellos, con sus docentes que los acompañan, cuál es el lugar para poder recordarlo. Los árboles van a transcurrir todas las vidas, como nos pasó a todos nosotros. Nosotros tenemos árboles de más de 115 años, así que los preservamos, si están bien, están fuertes, los fortalecemos, y en este caso el espinillo es un árbol además muy bueno para poder mantenerlo. Y vamos a hacer un nuevo parque para que se pueda estar y ver todos esos árboles que antes, antes de que se cree toda esa ciudad, estaban esos árboles. A mí me pareció muy buena esta actividad y a mí, para mí, esto es muy importante para que la gente use los árboles. Estamos en el segundo año de plantación de árboles y especies nativas. Estamos en esta etapa plantando alrededor de 70 ejemplares, un poquito más, de unas 13 especies. Todas estas especies son típicas de la costa del Río de la Plata y todas son cultivadas en el vivero municipal de plantas nativas. Entre las especies que estamos plantando en esta etapa, por ejemplo, hemos plantado una buena cantidad de salvia guaranítica, es una especie que atrae a los picaflores en cantidad. Hemos plantado verbenas, es otra arbustiva que atrae muchas mariposas, hace mucha diversidad. Y después la mayoría son árboles, árboles que nosotros podemos encontrar en la reserva ecológica y la idea es volver a reconstruir todo el paisaje original de la costa del Río de la Plata. En este momento estamos en el sector donde ya pudimos levantar las calles de hormigón, recuperamos el suelo, nivelamos, plantamos césped y ahora estamos plantando los árboles, que es la época ideal para poder plantarlos.